¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, ¿como estan gente? Las criptomonedas de videojuegos van a explotar en este ciclo alcista de 2024, ya que aunque ahora a todo el mundo le encante decir que los juegos play to earn no tienen futuro porque están traumados por haber perdido sus $2.50 al haber entrado justo en el pico del mercado del ciclo pasado, la realidad es que la blockchain y los videojuegos son la combinacion perfecta para todos aquellos que quieren tener el control y la propiedad real de sus objetos dentro del juego, para aquellos que quieren recibir recompensas economicas por jugar y para aquellos que simplemente quieren comprar una moneda que vaya a explotar en los proximos meses gracias a pura especulacion del mercado. GameFi es una narrativa muy fuerte en el mundo cripto y aunque otras categorias como las CK rollups, la tokenizacion de activos del mundo real, la inteligencia artificial y demás puedan llegar a estar ganandole algo de terreno a dia de hoy, la realidad es que las personas normales y corrientes no entienden ni tampoco les interesa entender de que tratan todas estas cosas. Y cuando estos inversores turistas regresen al mercado en manada en los proximos meses no van a comprar nada de esto, van a comprar cosas que entienden como lo son las memecoins y las monedas de videojuegos, algo que es super facil y rapido de entender y que dan ganas de comprar. Esta amigos es la razon por la que este tipo de criptomonedas suben tanto de precio en un bull market, ya que todo el mundo las esta comprando. Y bueno, el sector de los juegos play to earn ya no es el mismo que era hace 2 o 3 años, sino que este ha evolucionado mucho y hubo un montón de desarrollo alrededor de todos estos proyectos, ya sean nuevos o existentes. Es por eso amigos que en el video de hoy les vengo a traer los 3 tokens de la categoría GameFi que yo creo que van a explotar muy fuerte en este año 2024. Así que bueno, recuerden que debajo tienen todos los saltos de tiempo para ir hacia la moneda que mas les interese y si estan listos entonces acompañenme durante el transcurso de todo este video. Pero hagan lo que hagan, asegurense de quedarse hasta el final ya que creo haber encontrado la mejor gema dentro de toda esta narrativa. Pero bueno, primero que nada y antes de comenzar quiero comentarles rapidamente sobre B2B InPay. Este amigos es un procesador de pagos basado en blockchain que le permite a sus clientes intercambiar, enviar, recibir y almacenar criptomonedas. Un servicio que esta desarrollado por B2Broker, la solución de liquidez y tecnología lider para los negocios fintech. Esta empresa gente, ofrece dos soluciones de wallets muy diferentes para distintos tipos de clientes pero con una única cuenta. Siendo asi el unico servicio a dia de hoy que se adapta tanto a aquellos que buscan traer como tambien para los que solo quieren realizar pagos de forma simple en su dia a dia. Primero tenemos la Wallet Digital para Comerciantes. Esta esta diseñada exclusivamente para negocios como plataformas de e-commerce, videojuegos, plataformas de apuestas y muchas otras empresas en lineas similares. Una billetera super rapida y muy facil de usar que permite tener acceso a un monton de aplicaciones financieras de ultima generacion, que esta disponible en varios paises y que acepta mas de 50 monedas fiat, las cuales se pueden convertir de manera totalmente automática a la moneda que queramos desde la propia billetera. Estas wallets son ideales para empresas fintech o que se dediquen al trading, ya que son muy rapidas en cada una de sus transacciones, algo muy necesario para evitar llamadas al margen y otros inconvenientes de este tipo. Después tenemos la Wallet Blockchain y esta es realmente ideal para negocios que manejan una gran variedad de criptomonedas como lo serian por ejemplo los intercambios, ya que ofrece un mayor control sobre las transacciones y es compatible con billeteras frias. Estos usuarios tienen mucho mas control y pueden recolectar fondos directamente desde direcciones de deposito, por lo que este tipo de Wallet es realmente ideal para aquellos clientes que prefieren manejar conversiones o swaps entre diferentes activos por su propia cuenta contando incluso con una disponibilidad de mas de 300 criptomonedas. Una Wallet ideada mas que nada para servir a empresas mucho mas grandes como lo seria por ejemplo un exchange de criptomonedas o cualquier otro broker de inversiones. Entre algunos de los beneficios mas importantes que ofrece esta empresa podemos encontrar las cuentas unificadas donde los negocios pueden tener todo en un mismo lugar, los swaps rapidos y simples, los retiros rapidos e inmediatos y ademas el servicio soporta tambien una gran cantidad de blockchains y criptomonedas, lo que le da una gran flexibilidad a los negocios. Ah y por ultimo este es ademas un servicio regulado, el cual cuenta con una licencia en Estonia y esta a punto de recibir tambien una licencia en Italia, por lo que estan trabajando de forma totalmente transparente y regulada. Ademas de que para todos los usuarios verificados de esta plataforma la empresa ofrece un Ledger Nano X totalmente personalizado para que tengas el control total sobre tus activos y toda la seguridad en un solo lugar. Para esto simplemente hay que hacer el KYC de la plataforma, ser un usuario verificado de cualquiera de las dos wallets, obtener un codigo de parte de nuestro manager personal de la empresa y asi poder reclamar nuestro dispositivo, un agregado que sin dudas no te puede faltar para tener la maxima seguridad posible sobre todo tu dinero. Pero esto amigos no es todo, ya que hay muchas cosas mas que estan por venir, como por ejemplo un servicio de custodia de criptomonedas, acceso a un sistema de staking para generar intereses en monedas como TRX y Ethereum, una app movil que sera lanzada muy pronto y muchas mejoras para tener una seguridad incluso mas robusta. Asi que bueno, en resumen, B2B InPay es un procesador de pagos cripto integral para todo tipo de negocios, asi que si esto es lo que tu negocio esta buscando para evolucionar y adoptar blockchain y cripto hoy antes que todos los demas, quizas este sea el mejor lugar para comenzar. Les dejo todos los links debajo en la descripcion de este video. IMX Este es el proyecto mas seguro dentro de esta categoría, ya que basicamente es uno de los lideres del sector y es una de las monedas de mayor capitalizacion en esta narrativa. Ademas no se trata tan solo de un simple juego, sino que es mas bien una infraestructura para videojuegos en la blockchain, por lo que no corre el riesgo de ser un juego que ya no es popular y que la gente pierde interese en el, sino que esta es una plataforma de escalabilidad de segunda capa que abarca todo tipo de juegos NFTs en la blockchain de Ethereum y los adopta dentro de su red para que estos se puedan jugar con una velocidad mucho mayor y con cero comisiones, ya que si usamos Immutable X los juegos van a financiar las comisiones de todos los usuarios y nosotros no deberemos pagar absolutamente nada. No pagamos ni por mintear, ni por transferir, ni por intercambiar ningún tipo de NFT dentro de ninguno de estos juegos, por lo que este proyecto aumenta la escalabilidad, hace los juegos mucho mas atractivos para las personas y a la vez este ecosistema sigue disfrutando de toda la seguridad que una robusta red como lo es Ethereum puede proveer, por lo que todos nuestros NFTs van a estar muy pero muy seguros ahí. Es por esto amigos que Immutable X tiene tanto potencial y es por eso también que ya hay tantos juegos de gran calidad que están trabajando junto a este proyecto, sin contar claro con otras grandes asociaciones que tienen con Ubisoft, GameStop y otros grandes de la industria del videojuego. Así que como ven es una moneda bastante grande y es por eso que la puse como la mas segura de la lista. Y bien por esa misma razón tampoco esperen hacerse millonarios con esta moneda porque eso no va a pasar, pero bueno al ser líder de esta narrativa si que creo que puede llegar a subir unas 5, 10 o incluso un poco mas de X dependiendo de cuan loco se ponga este mercado asista. RON Esta es la criptomoneda de Ronin, una sidechain de Ethereum desarrollada por Sky Mavis, el equipo que esta detras del famoso juego Axie Infinity. Esta red tiene como objetivo principal ofrecer una solución de escalabilidad no solo para su principal juego Axie Infinity, sino que también para muchos otros juegos blockchain que la quieran aprovechar, permitiendo de esta manera una experiencia de juego mucho mas rapida, economica y segura. Ronin puede procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, ofrecer la seguridad y robustez de la red de Ethereum a la hora de almacenar activos y es ademas un ecosistema interoperable que permite usar los activos de distintos juegos entre si, e incluso ofrece su propio SDK para que los desarrolladores puedan crear juegos muy fácilmente dentro de esta red, la cual cuenta con unas comisiones extremadamente bajas, algo que claro, es muy importante a la hora de jugar. Así que en fin amigos, esta es una red que esta detras del que fue el mejor juego cripto y el mas popular de su tiempo y que ademas tienen asociaciones con verdaderos gigantes del mercado de las criptomonedas como lo son Binance, Animoca Brands y muchos otros mas. Por lo que tiene todavia bastante espacio para seguir creciendo si es que la narrativa GameFi toma forma durante este bull market como yo creo que va a suceder. Ghost. Esta es la criptomoneda de Abegochi, un proyecto que junta los videojuegos con las finanzas descentralizadas para traernos este ecosistema de distintos minijuegos donde los jugadores pueden comprar, criar y hasta personalizar a sus propios Abegochis, los cuales son estos fantasmas digitales que ven aca y que viven dentro de la blockchain para que los podamos usar para jugar en un monton de juegos diferentes y ganar un monton de recompensas. Estos pequeños fantasmas se pueden tradear dentro de un mercado de la plataforma y hasta se puede hacer DeFi con ellos para generar ingresos pasivos. Estos conservan absolutamente todos los items y la personalizacion que les hayamos asignado a traves de todos los juegos que usemos en el ecosistema y si subimos de nivel en uno de estos juegos tambien vamos a subir en todos los demas, aparte de que tambien ofrecen funciones multiplataforma, es decir que vas a poder jugar desde diferentes dispositivos y siempre vas a mantener todo tu progreso. La verdad gente que el proyecto esta muy interesante y hace poco hicieron un cambio de imagen pasando del estilo 2D al 3D que le sento muy pero muy bien. Y con el lanzamiento de varios juegos que son divertidos y verdaderamente disfrutables por las personas, este token se esta abriendo un espacio en el mercado muy rapidamente. Su capitalizacion es de apenas 160 millones de dolares, por lo que creo que aun le queda muchisimo espacio para continuar creciendo. Es por eso que creo que esta podria llegar a ser la gran gema con un potencial de casi 50X que todo el mundo esta buscando en el sector de los videojuegos blockchain. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto.